¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Lily Reinhardt podría ser una de las estrellas más grandes de la cadena CDW, junto con sus compañeros de reparto de Rebel Day. Sin embargo, la actriz siempre se ha sentido diferente, al menos en un aspecto, su cuerpo, por lo que en esta ocasión confesó lo incómoda que se sintió al mostrar su cuerpo en ropa interior en dicha serie. Por eso hoy te presentamos, Lily Reinhardt confiesa lo incómodo que fue filmar en ropa interior en Rebel Day. Lily Reinhardt se ha caracterizado por hablar en contra de los estándares de belleza, además de hablar abiertamente acerca de su depresión, ansiedad y problemas alimenticios, ya que en numerosas ocasiones ha criticado a revistas o publicaciones por modificar cuerpos digitalmente e incluso ha denunciado cuando lo han hecho con su propia imagen. Por lo que en esta ocasión no fue la excepción. A través de una reciente entrevista con Los Ángeles Times, Lily reveló lo incómoda que se sintió al tener que mostrar su cuerpo al filmar una escena para Rebel Day. No tengo el cuerpo de una chica CDW, cintura pequeña, piernas bonitas, flaca y diminuta. Tuve que hacer una escena de sostén y ropa interior en esta última temporada y me sentí muy insegura al respecto. Realmente no quería hacerlo, pero no le dije a nadie esto ni tampoco me presionaron para hacerlo. Lo hice porque era mi trabajo, comenzó expresando Lily. La actriz también reveló que había visto a algunas de sus coprotagonistas pasar hasta 12 horas sin comer antes de filmar escenas en ropa interior. Pero Lily quería que los fanáticos de la serie vieran un cuerpo más promedio, al menos según su definición. Me sentí mal por haberlo hecho, realmente lo hice y aquí es donde se complica, no puedo predicar la aceptación corporal si no la practico. Así que incluso si no me siento increíble con mi cuerpo, sentí que era importante para mí hacerle escena de todos modos en mi sostén y mi ropa interior, para que la gente pudiera ver mi cuerpo como era. Lo hice por las personas que sienten que necesitan verse de cierta manera, confesó la actriz. Además, Lily también habló en contra de las chicas perfectas que vemos en Instagram, así como de las modelos que podemos ver en las pasarelas, ya que muchas tratan de alcanzar ese estándar de belleza cuando en la vida real no podemos ver ni una sola chica así. Voy a Instagram y digo, mira a todas estas personas con estos cuerpos bellamente tonificados. Y luego vas a la playa y pregunto, ¿alguien en la playa en el mundo real se ve así? Yo no, no veo a nadie con ese aspecto. Las pasarelas de Instagram y Victoria Secrets no son una representación de cómo se ve la gente en la vida real, admitió Reinhardt. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.